Gracias, información en vivo desde Iquitos, agentes de la policía perteneciente a la comisaría de Monodacocha acaban de rescatar a una menor de 17 años que estaba desaparecida desde hace 10 días. Conversamos con el papá de esta adolescente quien después de varios días de búsqueda ha logrado encontrar a su hija. Vamos a escuchar al señor Henry Córdoba que está declarando en este momento. Señor Henry, buenos días, bienvenido a Exitosa. Cuéntenos, ¿en qué lugar le encuentras exactamente a tu hija? En la Putumayo con la calle Manaos. ¿Cuántos días estaba desaparecida? Ya casi como una semana. ¿Y qué es diciendo? ¿Salió de tu casa? Diciendo que está inicia a la prepolicía, ya no volvió más. ¿Es cierto que tenía bloqueado todo? A todos se ha bloqueado, a todos, a mí, a su mamá, a sus hermanos, a sus amigos. ¿Cómo tenía comunicación? A sus amigos de la prea, a todos se ha bloqueado. ¿Es cierto que en la casa donde está el mal asaltado? Sí, preguntando yo a Andagano, preguntando por los vecinos, preguntando por la foto del joven. Llegué a saber que su hijo de la señora, su mamá es proxeneta. Le usa a su hijo para que vení a Salima. Eso es lo que hacen todos los vecinos de al frente de su casa. ¿Han afirmado los vecinos de eso? Sí. ¿Se ha rescatado prácticamente? Así es. Y dice que hace una semana, dice, ha llevado ya dos niñas a Lima. Eso es lo que me dicen los vecinos de al frente. Ahora, más allá, yo ya no sé. ¿Vas a proceder la denuncia de todo el mundo? Sí, como debe ser, amigo, comanda la ley. Muy bien, muchas gracias. La joven ahora mismo está ya en la sala o departamento de trata de personas de la Policía Nacional. En tanto, el señor va a poner la denuncia. Informó Omar Ríos, para éxito hasta Perú. Gracias. Gracias.